Álvaro Julio Peláez, el secretario académico de la unidad, va a darnos unas charlas, perdón, unas palabras inaugurales a esta charla y luego procederemos a la conferencia magistral del doctor Ernesto Calvo y podremos entonces así comenzar las actividades de este simposio. Bienvenidos a todos, todas las que están aquí, que llegaron relativamente a tiempo, a los problemas de movilidad que tenemos, muchas gracias a todos. Bueno, bienvenidos. Bueno, buen día, buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación a inaugurar este primer simposio, seminario sobre tecnologías del lenguaje humano en las ciencias sociales. Le pedí el programa porque el nombre es largo y no quería cometer el error, experiencia en la investigación aplicada, que se llevará a cabo entre hoy y mañana en esta unidad académica. Me da mucho gusto que se empiecen, bueno, se estén realizando estas actividades académicas en la unidad de parte de la secretaría y de la rectoría de la unidad. El rector no se encuentra presente, está fuera del país, pero me envía sus saludos y sus congratulaciones por este simposio. Estaba revisando un poco la temática del mismo, me resulta independientemente de las diferencias disciplinarias, me resulta una temática muy interesante y de mucha, con mucho potencial incluso interdisciplinario. Creo que en efecto es importante que estas cosas se hagan no solamente para la gente que sí está trabajando, sino para aquellos que incluso trabajamos en disciplinas que pueden estar en la frontera de estos temas o los temas se traslapan y que estamos en otras divisiones de la unidad. Entonces, me parece una oportunidad muy importante, muy interesante, independientemente del desarrollo del área, de que esto despierte la posibilidad de interacción en la unidad con otros miembros de nuestra comunidad académica. Bueno, sin más, le doy la bienvenida a nuestro primer ponente, el doctor Ernesto Calvo, y doy por inaugurado formalmente este simposio. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, una breve desemblanza de nuestro ponente magistral, Ernesto Calvo, es profesor investigador en el Departamento de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland, Campus College Park. Es autor de varios libros, en español y en inglés, Anatomía Política en Twitter en Argentina, es uno de ellos, Legislature of Success in Fragmented Congress in Argentina, y La Nueva Política de Partidos. Su trabajo ha sido publicado en diferentes revistas académicas importantes, en el área de ciencia política, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, Europa. Su trabajo ha sido distinguido con algunos premios a la investigación, como, por ejemplo, el mejor artículo académico otorgado por el Grupo Representación y Política Comparada de la Asociación Estadounidense de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política, y en general ha sido un profesor que ha estado interesado en los temas de opinión, opinión pública, y eso le ha llevado a las redes, las redes sociales, y a seguir la opinión en estas nuevas formas de expresión. Bueno, estamos muy contentos de recibirlo, su perfil entre ciencias sociales y ciencias de la computación lo hacen ideal para el evento que hoy nos reúne. Démosle la bienvenida, por favor. Muchas gracias, Néstor. Gracias. 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 Bueno, cuando me invitaron acá me dijeron que el objetivo principal de este era empezar a interactuar y a generar espacios de trabajo conjuntos entre distintos grupos de investigadores aquí en Argentina, en Estados Unidos. Así que, ideal, gracias por la invitación. ¿Cuántos de ustedes usan Twitter? ¿Troll? ¿Así? ¿Aful? ¿Gente? Por lo menos son honestos. Bueno, el área de ciencia política en estos últimos años se ha ido tecnificando muchísimo. Eso es cierto de todas las ciencias sociales, economía, política, geografía. Y de hecho han ido formándose grupos interdisciplinarios en todas estas áreas, con cada vez mayor carga informática, mayor necesidad de computación. Bueno, esto ha generado por primera vez, yo diría, ciertos trabajos originales que antes no ocurrían. No sé, hay un chiste de una biblioteca, una librería que hay a medio camino entre MIT y Harvard, que vende libros, entonces están todos los libros ahí puestos afuera, dice todos los libros 5 dólares. Entonces llega un estudiante, empieza a agarrar libros, agarra 3, 4 libros, va adentro de la librería y dice, ¿cuánto es? Y le dicen, usted es de Harvard y no sabe contar, o de MIT no sabe leer. En todas estas áreas pasa un poco lo mismo. En general ha habido división del trabajo, hay gente que sabe usar las computadoras y procesar los datos, pero no sabe qué hacer con ellos. Y hay gente de las ciencias sociales que tiene idea de qué es lo que quiere hacer con ellos, pero no sabe cómo procesar los datos. Así que este tipo de colaboraciones se han ido volviendo más comunes. Entonces quiero un poco dar un ejemplo de qué se puede hacer cuando uno está en la intersección de estos campos y no simplemente trabajando uno o en otro. En Marina trabajamos mucho con el Departamento de Lingüística Computacional y con el Departamento de Computación y siempre la pelea es justamente cómo traducir las obsesiones teóricas de cada grupo al otro como para que se puedan generar espacios que son productivos. Y una área en la cual esto es relativamente fácil es justamente las redes sociales. Las redes sociales son una área en la cual se integra muy bien comunicación política y victimidad. ¿Por qué? Bueno, el caso que les voy a estar mostrando principalmente hoy, por ejemplo, Maldonado, estamos trabajando con cerca de 7 millones y medio de tweets. Eso quiere decir que si uno lo mide en cantidad de mensajes, esto es equivalente a 20 o 30 enciclopedias británicas. Claramente no nos vamos a poner a leer todos esos tweets uno por uno, tardaríamos muchos años en procesarlo. Y el impacto político que han tenido todos estos mensajes ha ido creciendo cada vez más. No solamente el impacto de personajes como Trump en Estados Unidos, sino que la inserción política que hay en este momento de las redes sociales es notable. En este momento, en la mayoría de América Latina, las tasas de informatización y de redes sociales que utilizan los políticos es del 70% para arriba. En algunos lugares, casi el 100% de los políticos tienen cuentas sociales que están usando para difundir sus mensajes. Déjenme que les cuente un poco el problema principal. Imagínense cuántos de ustedes han seguido la data de redes sociales en Ayotzinapa. Supongo que varios lo han estado haciendo. La data de Ayotzinapa fue masiva. Cuando empieza Ayotzinapa y se produce la crisis política que lo acompaña, aparece una estrategia del gobierno en México que fue muy interesante, que fue que empezaron a llenar las redes sociales de mensajes que eran ruido. Decía, por ejemplo, música, 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 Ayotzinapa. Hoy, como me gusta el día, Ayotzinapa. Usaban cosas totalmente triviales y se ponían el hashtag Ayotzinapa. ¿Por qué hacían eso? Porque la presunción es, como dicen los abogados, si te piden algo de información y querés enterrarla, dales toda la información para que no puedan encontrarla. Entonces, cuando primero pasó Ayotzinapa, lo que pensaban es, si inundamos de mensajes triviales las redes sociales, la información que es relevante va a desaparecer. Lo interesante es que cuando uno hace eso y llena de bots, mensajes, y manda masivamente millones de mensajes que son triviales, estos mensajes circulan y me aparecen a mí en la computadora porque yo los bajo directamente del app y de Twitter. Yo me conecto a Twitter y bajo toda la data directamente desde ahí. Entonces, yo veía todos los bots. Pero seguramente ustedes no los veían, porque esos bots no estaban conectados con ustedes, no estaban participando de las redes sociales que ustedes tienen, y las redes sociales, la información que les está dando, es una información en la cual pondera lo que ven sus amigos y lo que a ustedes los interesan, con lo cual el hashtag Ayotzinapa iba a subir, pero la información de los bots seguramente ustedes no la vieron en sus redes sociales. Si ustedes ven en Twitter, hay un cuadradito que dice los trending son una combinación de lo que están siguiendo los amigos de ustedes y las cosas que son importantes en su zona. Con lo cual, lo que les aparecen los mensajes son los mensajes que los amigos están reposteando y no estos mensajes que están viniendo de los bots. Eso quiere decir que uno puede mandar millones de piezas de información en las redes sociales, pero esa información no va a ningún lado. La única información que realmente entra es la que está conectada con ustedes. Es decir, para eso tiene que venir vía gente que está topológicamente conectada en la red. Eso abre en ciencias de la comunicación y en política un problema enorme. Si yo les digo que hay millones de piezas de información, ustedes por ejemplo, ¿cuántos amigos siguen ustedes en Twitter? ¿100? ¿200? ¿500? Si uno sigue miles de amigos, cada vez que refrescan el muro, toda la información es nueva. Como Twitter no cura el muro, Twitter pone todo lo que los amigos están viendo, la información que va a entrar en el muro. Si uno tiene muchos amigos, se vuelve tan masiva que es absolutamente trivial. Nada de lo que se está poniendo tiene mucho sentido. Con lo cual, las dos formas que hay para administrar esta información es o Twitter restringe el muro, y lo cura para que ustedes solo vean una parte, como hace Facebook, o ustedes mismos son los que restringen la cantidad de amigos que están siguiendo para que la información deje de ser trivial. Porque uno no quiere leer cosas que son absurdas, triviales, baja importancia. Si hubo, por ejemplo, 7 millones y medio de tweets en el caso Maldonado, que les voy a mostrar, yo no quiero leer 7 millones y medio de tweets, quiero leer los que son interesantes, los que son divertidos, los que son importantes. Y eso, para que quede jerarquizado, tiene que estar circulando por una parte de la red que podamos observar. Entonces, toda la discusión, para aquellos que están en áreas de comunicación y política, toda la discusión sobre medios de comunicación de los últimos 50 años, se montó sobre dos principios que están muy bien probados empíricamente. El primero de ellos es, los medios no te pueden inocular con información, no pueden inyectarte información y que la creas. Los medios, cuando ponen un artículo, por ejemplo, los diarios Excelsior, 1 más 1, Clarín, Nación, cualquiera de los diarios que uno lee, no pueden inyectar esa información porque la gente no cambia de opinión. Y como no cambia de opinión la gente, lo que los diarios hacen no es cambiar la opinión, sino cambiar la importancia de los temas. Y eso se llama Set the Agenda, control de agenda. Entonces, los medios no te pueden decir cuál es el contenido con el cual vos acordás, pero sí pueden decir qué es lo importante. Y eso fue creencia convencional de toda la política de comunicación durante toda la segunda mitad del siglo XX hasta que llegan las redes sociales. A partir de las redes sociales tenemos un problema que cambia totalmente a la lógica en política y también en comunicación, que es que en la medida en que ustedes hacen clic y retweet y reply y interactúan con el sistema informático, el editor de un diario automáticamente tiene un chartbit, tiene todo el listado de cómo cada uno de los artículos, cómo les está yendo, cuántos lo bajaron, cuántos lo leyeron, etc. Con lo cual sabe que para aumentar la cantidad de lectores que tiene, tiene que editar la noticia para que se acerque a eso que está siendo demandado. Entonces, no solamente ahora ya no pueden inocular contenido como se hacía antes, sino que ahora ni siquiera pueden definir la agenda. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, poner tres artículos y si ustedes leen uno, ese artículo que ustedes leen cambia la proporción de gente que va a tener acceso a ese artículo. Entonces, les voy a... Pongan como ejemplo lo siguiente, uno más uno publica dos artículos. Uno acusa al gobierno de corrupción, otro acusa al gobierno de ineficiente. El que acusa al gobierno de ineficiente, de pronto es retweetiado 100 veces. Y el que acusa al gobierno de corrupción, solo una vez. Entonces, en los muros de ustedes aparece el encuadre que dice ineficiente. Entonces, ustedes ahí piensan, bueno, ¿quién impuso el encuadre ineficiente? ¿Lo impuso el diario que dice el artículo? ¿O lo impusieron ustedes al darle propagación a uno de los mensajes y no a los otros? La medida en que, no importa el encuadre que pongan los diarios, una parte de los mensajes son los que llegan a producir estos contenidos. La agenda la pierden los grandes medios, la pierden los actores tradicionales que imponían esta agenda y pasa a circular la propagación como resultado de cómo los individuos están interactuando con los medios. Entonces, en la medida en que eso pasa, tenemos un problema teórico, que es cómo identificamos qué es lo que la gente pide que sea propagado. Y lo pueden pensar esto como un sistema de votación. Entonces, ustedes están votando en las cosas que quieran. Entonces, la pregunta es, ¿cómo deciden ustedes cuál es el artículo de diario al cual le van a dar visibilidad en las redes sociales? Pensando que en el momento que ustedes hacen like o hacen retweet de ese mensaje, le aparecen los muros a los amigos y va, entonces, a la siguiente orden de continuidad y cuando ellos hacen lo mismo pasa al siguiente y se va propagando. Entonces, ustedes tienen que estar de acuerdo con un mensaje de modo tal que ese mensaje se propaga. Y si no están de acuerdo con ese mensaje, ese mensaje muere en el desierto de Twitter. La gran mayoría de la información que circula en Twitter son retweets. Entre 70 y 80% de los mensajes que circulan en Twitter son retweets, no son contenido original. Y el contenido original en su gran mayoría muere sin que nadie lo retweetee. Son pocos los tweets que se van y se transforman en virales. Y eso quiere decir que el coeficiente de Gini de las redes sociales en Twitter en este momento es entre 0.7 y 0.8. Quiere decir que Twitter está considerablemente más concentrado que la economía. La desigualdad informativa en Twitter es muchísimo más extensa que la desigualdad que uno tiene en los sistemas económicos. Entonces, cuando uno recibe información, el problema es por qué la aceptamos o no. Y eso es lo que se llama exposición selectiva. ¿Por qué se producen las burbujas en las redes sociales? Porque en la medida que yo recibo ciertos mensajes yo retuiteo y propago y hago que se propague cierto contenido y otro contenido no se propaga y entonces al hacerlo genero una burbuja en la cual estoy intercambiando información consistentemente con gente que piensa como yo. Y al hacerlo yo escucho ecos de lo que digo consistentemente. En cada lugar de la red social yo soy mayoritario. O sea que todo lugar que yo estoy en la red social lo que está pasando alrededor se parece a lo que yo pienso. Y eso no es porque toda la gente piensa del mismo modo sino porque hay segregación informativa en la medida en que vamos avanzando en la red social. Entonces esto genera exposición selectiva. Nosotros no recibimos toda la información solo recibimos un pedazo de esa información y la información que recibimos es consistente con lo que creemos. Y si es congruente o sea que se aproxima a lo que creemos va para adelante y se propaga y si no lo es muere en el desierto. Entonces piénsenlo del siguiente modo como si ustedes estuvieran votando como si fueran a votar y en lugar de votar por el PRD el PRI el PAN etcétera tuvieran que votar por un tweet. Entonces por ejemplo nosotros tenemos 7 millones y medio de tweets pero de esos tweets tomamos uno lo pusimos en una encuesta y lo mandamos en una encuesta. Entonces en el caso del tweet cuando está en la red natural que lo vemos observacionalmente se mueve solo en su área segregada. Pero cuando se lo mostramos en una encuesta se lo mostramos a todos. Entonces al mostrárselo a todos vemos como ustedes están reaccionando a ese tweet aún si ese tweet no lo hubieran recibido en Twitter porque en realidad no está conectado con su red. Entonces la desaparición de Santiago Maldonado en Argentina fue un caso muy paradigmático acaba de aparecer el cadáver hace dos semanas y eso ha generado un nuevo ciclo en el caso Maldonado en los primeros dos meses 88 días que estuvo desaparecido que la gendarmería lo había secuestrado supuestamente no se sabía después apareció muerto en un río este fue uno de los tweets de mayor circulación entre la oposición que era un tweet de hijos que es una organización que coordina a los hijos de los desaparecidos en Argentina de la última dictadura militar entonces nosotros exponíamos a la gente este tweet y después tenían abajo la opción de darle tweet o darle like o de dar como se llama reply cuando uno responde a los tweets en general estamos atacando no estamos defendiendo en el reply hay dos tercios es ataque y un tercio es muy bien gracias pero en general el grueso del reply cuando uno ve es insultos entonces acá lo que vemos es a nivel ideológico tenés izquierda por un lado derecha por otro y lo que ves es en qué medida cuando vos estás cliqueando like por ejemplo podemos ver que cerca de un 26% de la gente dice like cuando está a la izquierda y cerca de cero a la derecha está dándole like y vemos que retweet ideología cuando hace retweet el 60% de los que están haciendo es también a la izquierda y casi 10% en cambio de los que están a la derecha que están retuiteando y cuando ves respondiendo vemos que responden menos y que es la izquierda no responde responde a la derecha y cuando vemos que ignorara que ignora la derecha y no la izquierda entonces vemos que el mensaje es recibido y es entendido cognitivamente a nivel político y que yo retuiteo y acepto mensajes que son cognitivamente congruentes con mis posiciones lo que pasa es que cuando eso ocurre a diferencia de antes que eso pasa con el tweet yo voto me gustó no me gustó etcétera y muere en realidad cuando uno comparte los contenidos se produce activación en cascada como yo comparto el contenido lo ven mis amigos que están a la izquierda como yo no comparto el contenido no lo ven mis amigos a la derecha y cuando eso ocurre hay una paradoja que se llama la paradoja a los amigos que dice mis amigos tienen más amigos que yo o mis parejas han tenido más parejas que yo y eso es porque estas redes son muy jerárquicas entonces la gente con la que uno está conectado tiene más del trazo que yo y del mismo modo mis amigos republicanos tienen más amigos republicanos que yo mis amigos demócratas tienen más amigos demócratas que yo etcétera entonces se conforman estas burbujas y esta activación en cascada quiere decir que el mensaje cuando lo retuiteamos o cuando lo favoriteamos se dispara en esas regiones de internet y activa distintas regiones entonces cuando pensamos la información en las redes piensen en la información de las redes como si fuera un cerebro y en ese cerebro estamos todos conectados y esa es la topología de la red pero después distintos temas distintos tweets activan distintas partes de la red y lo que uno puede hacer es tratar de ver en qué medida ciertas cosas se propagan y activan partes de la red o no activan esas partes de la red entonces el proceso que hacemos todos los que estamos trabajando con este tipo de data en este momento y lo trato de decir brevemente para no aburrirlo es Twitter así como Facebook porque en Facebook esto también se puede hacer como las grandes compañías que tienen redes sociales en general proveen un API y uno puede entonces conectarse y directamente bajar esos archivos en archivo JSON o sea que uno puede recibir depende si uno está buscando para adelante o buscando para atrás o está rehidratando la data uno puede bajar toda esa data y baja en un archivo que se llama JSON que es un tipo de formato que es muy eficiente para distribuir información de estos tweets y ahí tenemos todo tipo de cosas cuando yo me puse a investigar el caso Nisman hace unos años yo tengo información de con quienes están interactuando qué es lo que ponen en sus páginas toda la información que ustedes tienen en Twitter es información que es accesible porque no es una red privada sino que es un micro blogging donde ustedes postean cosas entonces hay cientos de variables en Twitter que yo bajo cuando bajo eso que incluyen todo tipo de interacciones que ustedes realizan esa información yo la chupo desde la computadora en R en Python en Java yo uso R en particular mucha gente usa Python o R y eso después puedo ver en qué medida ustedes están conectados con otra persona cuando ustedes retuitean gente por ejemplo ¿a quiénes retuitean? amigos ¿sí? ¿medios? ¿qué medios? pero medios afines en general o sea que cuando ustedes retuitean a gente ya vimos que es una expresión de aceptación entonces es una señal de afinidad o sea que yo puedo usar eso para detectar la proximidad yo sé que como la gente se sienta acá no es arbitrario que la gente se sienta junto con los amigos y si yo tomara mediciones de esta aula digamos y mirara la gente podría ver cuál es el nivel de integridad que hay de la relación entre ustedes y lo mismo puedo hacer con Twitter yo puedo ver en qué medida ustedes consistentemente están retuiteando a distinta gente en distintas fuentes y están insertando distinto tipo de información y al hacerlo me construye una red que me dice cuál es el nivel de afinidad que tienen todos entre todos y las redes son extraordinariamente estables en el tiempo entonces la data es muy masiva y además es muy rica es muy expresiva no es cierto que tiene mucho ruido tiene poco ruido lo que tiene mucho ruido mucha dimensionalidad es el texto el lenguaje pero en realidad la parte de comportamiento es extraordinariamente informativa entonces trabajamos con muchísima data de distintas cosas Nisman Dilma Brexit Trump y en general con cada grupo que hemos estado interactuando en Argentina en Chile en Uruguay en Brasil lo que hacemos también es detectar cuáles son los temas importantes que están ocurriendo y yo tengo en Amazon Web Server un servidor que está todo el tiempo conectado a la API entonces pasa algo importante conecto pongo ciertos términos claves y me bajo la data entonces data en este momento sobra yo tengo 50 datasets de millones de tweets más que eso bastante más que eso entonces hay data de cualquier crisis que ocurre como Yosinapa si tiene más tweets Yosinapa tuvo una explosión más baja México tenía una red más chica en aquel momento más chica que ahora pero también más chica que Argentina en Argentina el nivel de informatización en las redes es altísimo la tasa de participación en redes de la población argentina en este momento está por arriba del 70% es muy alta entonces Nisman fue como el despegue y a Yosinapa se pareció un poco eso en cantidad lo que sí tuvo Yosinapa son dos cosas que hacen difícil medirla una es que fue mucho más larga en el tiempo y la otra es que tuvo la incidencia de operadores y bots que lo que estaban tratando de hacer era digamos enturbiar la información que estaba accediendo eso aumentó muchísimo la tasa de tweets que uno tiene pero no son muy informativos entonces uno tiene por un lado muchos más bots y trolls que participaron del evento pero que son marginales a la red primaria conectada que ahora se las muestro el otro tema es que con eventos que no polarizan sino que fueron muy masivos del lado de la movilización opositora como fue a Yosinapa son unimodales no son bimodales las que les voy a mostrar hay un gobierno y una oposición y uno ve el diálogo en cambio a Yosinapa como Ferguson como Ni Una Menos son todos eventos de red que tienen un solo modo y uno ve que tienen autoridades en el centro que tienen mucha pegada que producen mucho retweet y después hay una periferia que va cayendo entonces Yosinapa tiene más a lo largo del tiempo pero menos informativo que Marlonado entonces uno el principio es uno está siguiendo a alguien y al seguir a alguien da una señal de afinidad está retuiteando a alguien y da una señal de afinidad y al hacerlo uno puede considerar esta información y ver perfiles políticos y sociales que van ocurriendo por ejemplo los políticos todos los políticos que van a ver se parecen a estos si ven a Trump sigue a 500 personas y lo siguen 25 millones o 10 millones de personas y 15 millones de bots ¿si? entonces todos los políticos tienen poca gente a la que siguen y muchísima que lo siguen ¿por qué? ¿cuál es el motivo por el cual los políticos siguen a poca gente? los primeros políticos seguían a todos y después se dieron cuenta que después de hacer eso un rato empezás a seguir a un neonazi a un pedófilo a un asesino serial y ahí decís esto no funciona entonces empiezan a escalar para abajo y eventualmente solo siguen a gente que les da reputación todos los políticos siguen a cuentas que les dan reputación y la reputación de ellos aumenta con la cantidad de gente que los sigue todas las cuentas de los políticos tienen mucha gente que los sigue y muy pocos que los siguen los bots tienen una huella digital totalmente distinta ¿cómo son los bots? ¿quién sigue a los bots? nadie ¿y a quién siguen los bots? a todos son los antipolíticos si todo bot sigue a todos y nadie los sigue ¿a quién siguen los bots? terminan formando comunidades entonces uno con el tiempo va viendo que los bots son seguidos por otros bots porque los bots siguen a todos entonces terminan formando comunidades de bots y uno los puede ver en la periferia interactuando entonces cada usuario tiene huellas digitales y esas huellas digitales informan cómo interactúan entre sí y qué tipo de información están desplegando y qué tipo de penetración tienen en las redes sociales y eso lo hace interesante una vez que uno tiene la información por ejemplo de a quién retuiteamos entonces podemos construir redes y esas redes necesitan dos cosas necesitamos uno saber dónde está la gente y otra saber a qué comunidad pertenece y para hacer eso hay muchos algoritmos posibles en general los dos que más usamos son el FR que es un se llama es Fort directed es un algoritmo que acomoda todas las cuentas de acuerdo a qué tan próximas son y les pone un resortito para que podamos discriminarlas entonces las separa un poco para mejorar la visualización entonces la posición en el espacio de los usuarios no existe como tal es arbitraria nosotros se la damos porque queremos ver qué tan cerca están o queremos poder visualizarlos y la mayoría de los algoritmos lo que están haciendo es un trade off están negociando cuánto mejora la visualización o cuánto expresa la proximidad entonces una vez que hacemos eso podemos construir las redes que se ven bonitas entonces estas redes se ven preciosas pero son poco informativas son mucho menos informativas que lo que la gente cree circulan mucho porque uno las ve y dice ah mira uno reconoce los nombres y las posiciones y se ven lindas son como cuadritos entonces todo el mundo se engancha con esto pero en realidad primero una vez que uno vio una red se va dando cuenta que todas las redes son iguales ¿por qué? porque como yo decía las redes sociales son como un cerebro es muy estable y el problema es que se activa y no como están cableadas y lo otro es que depende del algoritmo que usamos la estructura espacial de las redes puede ser muy distinta entonces aquel de allá y el de acá son algoritmos que tratan de negociar visualización y proximidad el de ahí MDS es mucho más cercano a lo que está ocurriendo realmente en la data que no hay visualización sino que solo proximidad entonces el tipo de algoritmo que usamos nos define el espacio no es como que existe la tierra y vemos los países ubicados y vemos que esas son distancias que corresponden con la topología de la tierra en este caso la topología es un recurso que nos está diciendo que tan cerca están las cuentas entre sí y hay distintos tipos de algoritmos para tratar de identificar distintos tipos de procesos que están ocurriendo entonces una vez que tenemos amaldonado sí sí eso es lo que hacemos habitualmente digamos todas las redes son lo que se llama rotacionalmente invariantes y eso quiere decir que vos podés girarla en cualquier dirección y la información no cambia lo único que cambia lo único que es importante son las distancias relativas entonces uno arma la red y ve todas las posiciones y después simplemente le das un giro para que se acomoden izquierda y derecha lo importante es quiénes están en las comunidades y cómo detectarlos y para hacer eso habitualmente lo que hacemos es caminos aleatorios caminos aleatorios lo que hacen es bueno tenemos todos conectados en la red y ya los tenemos en el espacio ubicados como tienen que estar ubicados les tiramos agua y entonces vemos cómo el agua se distribuye imagines que esta agua fuera como espesa entonces va como armando espesor va subiendo y entonces se van armando como veredas que separan estas distintas comunidades y uno lee un punto de corte y ese punto de corte distingue lo que sería como los ¿cómo se llama? los capuletos y los monteiros separa digamos cuáles son las comunidades que quedan de un lado o de otro porque están interactuando mucho menos entonces las comunidades que interactúan muy poco entre sí forman calles avenidas que son más gruesas que separan estas comunidades entonces la computadora lo que hace es uno tira la moneda cae, camina unos pasos cae, camina unos pasos cae, camina unos pasos y van caminando y van subiendo hasta que forman digamos estos espacios y podemos ver qué es lo que separa estas comunidades y hay distintas formas de identificarlo como la data es tan rica la mayoría de los algoritmos que usamos para detectar comunidades producen cosas que son bastante similares si usamos retweets no si usamos reply porque como decía responder da señales de afinidad por un lado y de confrontación por otra pero todo lo que es like y todo lo que es retweet produce cosas que son muy estables y comunidades que son muy claramente organizadas una vez que tenemos esas comunidades podemos organizarlas por jerarquía para ver quiénes son los más importantes en cada comunidad y una vez que hacemos eso podemos detectar quién está en la izquierda quién está en la derecha y ver qué tan cerca de cada uno de estos individuos están los actores que estamos mirando lo que ha producido una revolución en ciencia política es que cuando hacíamos esto en el congreso sí no, todo es computarizado pero hay distintas formas de definir jerarquía por ejemplo como estas son relaciones direccionales vos por ejemplo retuiteás a Trump pero sería raro que Trump te retuitara a vos ¿no? vos retuiteás a Peña Nieto pero sería raro que él lo hiciera a vos entonces esta dirección en verdad sería más probable que uno respondiera pero no importa esta relación es direccional en la medida en que es direccional uno sabe que el agua camina en esa dirección el lado hacia donde va la flecha se llama el grado de adentro el Indegree y uno sabe la jerarquía de todos los individuos por ese grado de adentro hay distintos algoritmos para definir cuál es pero son todos muy parecidos lo que están describiendo es en qué medida yo estoy retuiteando a esa persona y no al revés si yo en lugar de medir el grado de adentro mido el grado de afuera lo que voy a ver son los bots los que tienen un alto grado que es un grado de afuera son los que están retuiteando todo el tiempo y esos que retuitean todo el tiempo ¿quiénes son? son esos que retuitean como bots automáticamente todo lo que viene entonces si en lugar de medir el grado de adentro y medir autoridad yo mido el grado de afuera voy a medir todos los usuarios que están conectados y que son militantes bots trolls gente que lo que está haciendo es permanentemente retuiteando actores políticos que les importa como decía en ciencia política esto produce una explosión de investigación porque piensen que cuando hacíamos esto en el congreso podíamos ver votaciones o podíamos ver confirmantes pero lo que no teníamos eran todos los actores en el mismo espacio ahora nosotros podemos ver a los políticos acá pero también están los medios de comunicación los medios de comunicación tienen cuentas las organizaciones de defensa de derechos humanos tienen cuentas los diarios todos tienen cuentas y a medida que tienen cuentas y están siendo retuiteados por la gente tenemos a todos los actores sociales en el mismo espacio y al tenerlos en el mismo espacio podemos ver el grado de afinidad entre políticos y medios de comunicación podemos ver en qué medida están insertando distintos tipos de información entonces una vez que tenemos este tipo de cosas también podemos ver comportamiento podemos ver por ejemplo cuán probable es que ustedes van a insertar el link a un medio de comunicación en particular o qué tan probable es que van a insertar un link a un tipo de página en particular entonces a medida que hacemos eso tenemos no solamente el espacio en el que están la comunidad a la que pertenecen y el tipo de comportamiento que tienen los unos con los otros sino también qué tipo de información comunicacional están insertando o sea que como les decía al principio podemos ver en qué medida ustedes votan la agenda de medios que les interesa ver y podemos ver en qué medida hay congruencia informativa o no entre la gente que está participando de esos medios entonces cuando hay una crisis como Maldonado hacemos lo mismo tomamos 7 millones y medio de tweets de esos 7 millones y medio de tweets hay 5 millones y medio que son retweets de esos 5 millones y medio de retweets podemos ver qué cosas están insertas podemos ver con quién están interactuando cuáles son los contenidos que hay como les decía hay cientos de variables que vienen en la fila jazón y más que podemos producir procesando esos datos entonces acá por ejemplo tenemos Tarifazo y Maldonado y como yo les decía son muy parecidas porque la oposición y el gobierno tienen usuarios de peso que son siempre muy estables en el centro de la oposición en Argentina está Cristina Fernández en el centro del oficialismo hay trolls como por ejemplo Nunca Más K o como por ejemplo Atlantic Surf la mayoría del conflicto en Maldonado fue del lado de la oposición autoridades políticas organizaciones de derechos humanos y del lado del gobierno trolls casi no había políticos porque no querían exponerse pero son muy parecidos las dos lo que pasó en Tarifazo y lo que pasó en Maldonado al mismo tiempo eso quiere decir que si bien están hablando en la oposición del gobierno sobre el caso Maldonado lo que dicen es absolutamente distinto y lo que insertan es distinto y con quien se conectan es distinto en la medida en que eso pasa podemos poner el grado de adentro entonces esto está midiendo acá no se llega a ver pero arriba en este lado está C5N en Tarifazo y empresarios y Cristina Fernández y Casa Rosada y en el de acá está ubicado el estape web J. Alonso CFK de nuevo todo esto es oposición el que está en azul y todo esto que está en amarillo es el gobierno y como les decía en el gobierno está nunca más acá en el caso de Maldonado Brasesco El Coya son todos trolls y en el de Tarifazo en cambio había mucho medio porque era menos agresiva la confrontación entre el gobierno y la oposición entonces una vez que uno sabe cuáles son las autoridades de cada comunidad sabe si están a la izquierda o a la derecha y cómo están interactuando entre sí pero más importante podemos ver en qué medida las cosas que inserta la gente o el tipo de actividad que hay va variando entonces les pongo como ejemplo acá en azul está la oposición y en amarillo el gobierno estos son los diarios y estos son los principales diarios que estaban activos en Maldonado que la gente estaba insertando en sus links entonces cuando empieza Maldonado el azul ahí es página 12 cuando inserta Maldonado la oposición los diarios opositores están poniendo noticias sobre el caso Maldonado pero el gobierno permanece en silencio los diarios oficialistas no están poniendo ninguna información sobre el caso una vez que pasas casi 25 días y el caso ya toma demasiada prominencia ahí entran los diarios oficialistas La Nación Clarín tenemos todos los que van entrando ¿por qué? y porque la gente empieza a insertar los links a esos artículos entonces empezamos a ver en la data que empiezan a insertar medios de comunicación que no son opositores sino que son oficialistas al mismo tiempo tenemos la gente que esté insertándolos entonces podemos ver si los que están insertando cada uno de estos son oficialistas opositores o sea que podemos medir cuál es la propensión que tienen todos los usuarios de la red que están en una comunidad o están en la otra comunidad para insertar links a medios opositores o no o por ejemplo el que está arriba de todo allá donde el azul y el amarillo están juntos ya es medio difícil verlo eso es Twitter entonces en Twitter todos insertan más o menos la misma proporción pero cuando vamos a después diarios oficialistas o episodios opositores etcétera vemos que los usuarios de cada comunidad están alineándose y formando la burbuja informativa a partir de insertar grupos que son totalmente afines entonces una vez que tenemos eso podemos ver qué partes de la comunidad se activan porque lo que estamos viendo es que en toda la comunidad aparece Twitter pero por ejemplo Clarín que es el de acá está mucho más en la posición Infobae mucho más en la posición Página 12 aparece mucho más oficialismo oficialismo oposición entonces en cada uno de estos grupos los links y los tipos de términos que van apareciendo se están alineando con las comunidades y eso quiere decir que tienen consonancia o disonancia cognitiva que están poniendo cosas con las cuales se están acordando entonces ahí llegamos a lo que es el eje en verdad de la conferencia acá estoy más o menos en tiempo el eje de la conferencia acá que es bueno tenemos por un lado los links pero también tenemos todo lo que están poniendo en los textos cómo pensamos los textos que hay adentro cómo pensamos qué es lo que están hablando uno puede por ejemplo pensar los hashtags entonces buscamos en todo el texto hashtag y lo que viene después los ordenamos por cuáles son jerárquicos y vemos que parte del cerebro de la red se activa en los distintos grupos entonces fuera Bullrich va a ser en la oposición que era la ministra de seguridad dónde está tu hermano entonces cada uno de los grupos Cristina Cínica por ejemplo fue uno de los hashtags más importantes del gobierno para atacar al anterior presidente y activa solamente al gobierno y te toman de boludo había sido el hashtag más importante de la oposición en el caso Tarifazo y activa solo la oposición entonces uno va viendo que hay distinto nivel de activación para cada uno de estos el gobierno trató en Tarifazo de imponer el contenido corrupción y sin embargo no prendió y esto va a lo que veníamos al principio no es cierto que porque el gobierno diga corrupción el sector que está a final al gobierno va a retuitearlo y lo va a aceptar como contenido todo el tiempo hay filtración de estos contenidos entonces la gente está votando sobre estos contenidos a partir de retuitear reply like todo lo que estamos haciendo está votando sobre estos contenidos y los está circulando entonces uno tiene distintas formas de después de ver hashtags o ver links de decidir cuáles pares de palabras que son enegramas o cuáles triadas de palabras que son trigramas o cuáles palabras sueltas están apareciendo con distinta frecuencia y usar eso para producir una primera filtración de cuáles son los temas que son importantes y cómo están conectados esos entre sí entonces Santiago Maldonado Caso Maldonado los tres primeros de los tres son Santiago Maldonado Caso Maldonado Sergio Maldonado y eso es tanto en el gobierno como en la oposición después de esa aparición forzada pero automáticamente después en el lado del gobierno vemos que cuando la gente está poniendo enegramas más frecuentes empieza a poner a gente que es tradicional de la oposición que detestan Gilles Carbó a Milagro Salas el caso María Cash Jones Walla entonces empiezan a poner en los tweets a opositores que son inaceptables en general con Chicana entonces insultan atacan agreden etcétera y el énfasis está puesto en insertar esos términos que empiezan a aparecer con mucho más frecuencia pero más importante empiezan a propagarse también mucho más rápidamente mientras que el lado de la oposición urgente desaparición familia entonces los casos los términos que aparecen en el lado de la oposición son mucho más ligados a derechos humanos y a la aparición con vida entonces vemos cómo estos enegramas van activando distintas partes la red y van haciendo que estén hablando distintas narrativas y como yo les decía dado que estas narrativas son producidas por ustedes retuiteando y replicando y propagando esta información el encuadre del caso Maldonado es totalmente distinto en la oposición que en el oficialismo desde el punto de vista mediático la forma en que queda encuadrado el caso Maldonado para la oposición y el oficialismo es muy distinto no sólo por la intencionalidad del gobierno o de la oposición sino por lo que los usuarios toman de esos tweets y propagan rápidamente entonces ahí viene la cuestión de bueno ¿cómo sabemos si aceptan el contenido o no y no simplemente si lo están poniendo? Vino Peña Nieto y puso tal cosa y la gente cercana al PRI lo puso lo retuitea y entonces aparece con mayor frecuencia pero ¿querían retuitearlo o no? entonces ahí tenemos un par de ventajas que es que entre la data que tenemos de Twitter sabemos cuándo la gente postea un tweet pero sabemos también cuándo lo retuitean o sea que tenemos una medida de latencia sabemos cuánto tardan ustedes en retuitear algo y lo podemos hacer experimentalmente también nosotros les mostramos el tweet y después vemos si like lo que les había puesto antes like, retweet, etc pero abajo estamos midiendo detrás cuánto tiempo tardan en hacerlo y noten que cuando pasa el tiempo aquello es el mismo que les había mostrado el like e ideología pero ahora en el eje de abajo lo que está mostrando es el tiempo que tardan en contestar cuanto más tardan en contestar menos diferencia hay entre gobierno-oposición o entre izquierda y derecha los que están realmente los que tienen congruencia cognitiva pones el tweet automáticamente lo like o lo retweet los que tienen disonancia cognitiva los que no les gusta en general demoran más entonces cada uno de estos comportamientos conforme pasa el tiempo vemos que la latencia indica que hay disonancia cognitiva que no les gusta aun si lo retweetearan no están aceptándolo y no lo propagan con la misma velocidad entonces podemos hacer lo mismo en la data y cuando vemos el tiempo que tarda la gente en retweetear ahí pueden ver los bots muy rápidamente ¿ven los bots? ¿ven la periferia? que sale grande acá el tamaño del nodo es la inversa del tiempo que tarda en retweetear o sea que si ven un nodo grande quiere decir que el tweet se puso inmediatamente alguien lo retweeteó ponen el tweet alguien lo retweeteó ponen el tweet alguien lo retweeteó y pueden ver que eso ocurre todo en la periferia eso quiere decir que en la periferia el tiempo de retweetear es muy bajo porque estos son sistemas automáticos de retweeteo son bots entonces toda la información que viene automáticamente retweetean ¿sí? en la medida en que eso está pasando uno sabe que puede usar este término como disonancia o consonancia cognitiva entonces podemos ver todas las cosas como si ponemos un link a un diario si ponemos ciertos términos los enegramas podemos ver en qué medidas son aceptados o rechazados por la comunidad entonces a partir de ver el tiempo de retweeteo con los enegramas y también con los diarios y también con lo que van insertando lo que vemos no solamente es si algo es frecuente en la red sino también si la gente de una comunidad lo está aceptando puede haber burbujas informativas pero las burbujas no son del mismo tamaño y el tamaño de una burbuja depende de cuánto el mensaje está siendo aceptado entonces para ver si está siendo aceptado o no el mensaje podemos usar todo lo que tiene que ver con latencia con la demora que hay en retweetear para ver en qué medida la gente quiere tiene impulso para hacerlo o en qué medida se va alentando deja de hacerlo y entonces la propagación se muere ¿sí? entonces cuando vemos las redes sociales de este modo van a ver algunas cosas que ya sabemos por un lado se producen burbujas informativas por otro lado las comunidades están muy segregadas informativamente porque producen narrativas distintas por otro lado más interesante podemos ver que no todo lo que se produce en una burbuja se propaga hay cosas que uno propone la burbuja y que la burbuja lo mata y eso quiere decir que una cosa es tener afinidad con el grupo y otra cosa tener afinidad con el contenido yo puedo ser del PRD o del PRI o de cualquier partido y que de pronto venga un mensaje y ese mensaje no pega no coincide con lo que a mí me pasa y entonces ese mensaje no despega en las burbujas entonces las burbujas se ven iguales y se ven bien formadas pero en verdad lo que está pasando adentro está muy definido por si los usuarios están comunicando esos mensajes o no entonces cada una de estas cosas que les mostré tiene formas de procesamiento distinta que es digamos donde aparece la parte más interesante creo desde el punto de vista de colaboración que es no tanto en lo que se puede hacer sino en cómo uno va determinando qué tipos de información son relevantes y cómo lo va en principio las conclusiones que tenemos son siempre las mismas las redes sociales no son democráticas son extraordinariamente jerárquicas si bien es cierto que todos podemos hablar y por eso la gente piensa que son democráticas no todos somos escuchados es más el grado en el que somos escuchados es mucho menor que en casi cualquiera de las otras actividades en las cuales participamos así que son jerárquicas son muy poco democráticas transmiten comunicados que son como se llama muy predecibles pero al mismo tiempo no todo lo que circula en una burbuja circula con la misma fuerza o se propaga del mismo modo es una ecuación de la distancia cognitiva no sé me surgió la duda ¿eso tiene que ver con la distancia semántica? o bueno no sé bueno dado que la gente vota en las redes sociales y vota en este caso sobre los medios que uno tiene saltada esta ecuación que estamos poniendo tiene que ver con algo que nos gusta la información y lo estamos pensando sobre los medios entonces estas son las distintas cosas que pueden pasar imaginemos que un medio tiene por un lado una seta pero sin idea ideológica donde estamos y esa clase semántica es ideológica y tiene que ver con cuánta afinidad tiene en alguna de las dimensiones que estamos viviendo yo puedo leer un diario porque tengo afinidad ideológica por otro lado y también porque es un diario de alta reputación entonces en el mismo espacio ideológico yo me alejo dejo de leer o leo menos un diario pero lo cierto es que dentro de ese espacio los que tienen mayor reputación van a ser más peligros que los otros entonces uno de los términos acá el primer término es distancia ideológica diarios que son estrictamente ideológicos son diarios en los cuales una vez que uno se aleja un poquito cancicaba diarios que son que están cobernados por el primer término que son la distancia ideológica son nichos son en general lo que se llama fringe feeling y si uno lo ve desde el punto de vista espacial tiene que estar en los bordes y esos son los que están dominados por el primer término Twitter por otro lado la parte espacial tiene muy poca importancia está en todos lados la parte de reputación tiene más el New York Times en Estados Unidos tiene una parte espacial que es por lo que se llama ideológica y tiene otra reputación entonces para cada usuario uno puede medir en que medir a uno sin un diario porque tiene una cierta profecía ideológica o porque tiene una reputación al medio aparte de la reputación y la definidad ideológica hay una cierta tensión que un diario puede dar a un tema entonces en el caso de Manolo por ejemplo en Argentina el gobierno los diarios oficialistas no lo deportaban entonces al margen de la profecía ideológica y de la reputación del medio hay solo una cierta cantidad de artículos que son ofrecidas por un medio y hay más artículos ofrecidos por ejemplo por otro entonces ese es el tercer término que está ahí que tiene que ver con la reflexión que hay y por otro lado nosotros podemos estar en una cierta cantidad de tiempo dedicados en Twitter en Facebook etc. y por tanto llegamos a ver una cierta cantidad de información entonces en un tiempo limitado el tercero podemos hablar de eso entonces cuando pensamos en cómo votamos en las redes sociales tenemos que tomar en cuenta que votamos porque hay una idea ideológica pero también porque hay cosas que tienen más reputación también porque hay cosas que son más propuestas digamos por distintos medios y también porque estamos dedicados más o menos tiempo a ello que sería lo mismo que pensar que alguna gente vota cinco veces y otra gente vota veinte veces porque alguna gente está votando en un tema consistentemente y otra gente distribuye los temas o solamente participan las redes de nuestro platito etc. Entonces la medida en que nos movemos del viejo modelo de comunicación y de reclutarnos de la madre es una expresión de cuánto estamos votando y en qué medida por tanto nos alineamos con ciertos usuarios tenemos que promover todos los espacios de comportamiento de los usuarios y no simplemente la posición del diario y la posición del usuario. Sí, gracias. Una segunda pregunta vi las frecuencias de los enegramas no sé si a partir de este tipo de información se haya hecho pues alguna otra exploración no sé por ejemplo algo que que nos puede dar tópicos por ejemplo no sé por decir algo hay muchas cosas que se podrían hacer pero como yo decía data sobra y la discusión principal en todas estas cosas tiene que ver con ideas entonces efectivamente no, perdón efectivamente con todos los términos ya sea con las palabras simples usando dos palabras con enigramos trigramas etcétera podamos usar ¿cómo se llama? regramas y podemos hacer podemos utilizar estrategias de costalización tanto para tópicos como para ¿cómo se llama? como para espacios patentes digamos semánticos que nos interese entonces depende un poco qué es lo que no tiene estructura en casi todo lo que hacemos en el cual hicimos palabras en enigramos etcétera también hacemos los clústers y también hacemos los clústers para los medios y también hacemos los clústers para las actitudes entonces todo lo que estamos midiendo en general tratamos de procesarlo conjuntamente dicho el modelo final que usamos para estos dos artículos es un modelo de análisis de latencia que incluye todos los términos tanto los enigramos como los enigramos como los enigramos como los usuarios y que es equivalente también al clúster hola buenos días muchísimas gracias por la presentación nos deja muchas ideas este mi pregunta ahora va más en el lado de la comunicación política según tus resultados y lo que nos estás mostrando es que hay una incomunicación política o hay una polarización política desde tu perspectiva este tipo de plataformas a través de las redes sociodigitales polarizan es decir no generan comunicación política cuando su arquitectura de alguna manera podría potencialmente ayudar que es lo que pasa ya más bien ya sería la búsqueda de una respuesta en clave de comunicación política absolutamente bueno una de las cosas que hicimos no sé si conoce la expresión no sé si no saben quién descubrió el agua pero no con fe uno de los problemas importantes uno de los más importantes de las redes sociales es que como todo ocurre adentro es difícil distinguir cuánto hay de soling o sea de que la gente se segrega en distintas comunidades y cuánto hay de cambio de titular entonces lo que hicimos nosotros fue introducir tweets como el que estaba mostrando ahí este es un artículo lo que estamos ahora terminando entonces les presentamos a la gente esto lo hicimos en argentina ahora también y lo presentamos con el casino les presentamos a un tercio de la encuesta recibió un tweet en el cual Gira de Clinton acusa a Trump de ser una contadora sexual un tercio de la encuesta recibió un tweet en el cual Trump acusa a Gira de Clinton de ser una y un tercio de la encuesta no recibió nada y después de que hicimos esto le pedimos a la gente de ser posicionada de izquierda a derecha y después le pedimos que dijera donde estaba Gira de Clinton y después le pedimos donde estaba Trump entonces una vez que hicimos eso lo que nos fijamos es en que medida la gente que es expuesta a tweet percibe que la distancia entre Trump y Gira de Clinton es mayor entonces el grupo que está ahí que se le controla es el grupo que no ha recibido un tweet y el grupo que está acá es el que se ha recibido el tweet y en el eje lo que hay es la distancia que perciben entre Trump y Gira entonces ¿qué es lo que ocurre? cuando la gente le exponemos a tweets percibe que la distancia entre los candidatos es mayor esto se ve una cosa que se llama asimilación y contraste que es decir la política está muy estudiada que nosotros somos entrenadores el hecho de que cuando uno tiene una categoría de valor cuando uno o sea si a vos te gusta tomar cerveza con un candidato lo ves más cerca ideológicamente y eso se llama asimilación y cuando no te gusta lo ves más lejos entonces un ejemplo de esto es en la elección de Estados Unidos pero esto lo pueden hacer lo hicimos en México en Argentina en todos los países del mundo pasa exactamente lo mismo entonces le preguntamos a la gente esto es una forma de verla le preguntamos a la gente dónde se ubican ellos entonces alguna gente dice yo estaré en el chero y otra gente yo estaré en el chero y después le preguntamos dónde ubican a Donald Trump y dónde ubican a Hillary Clinton y esto está acá el chero de Clinton donde están ubicando a Hillary y este es el de Donald Trump entonces estos que están acá en azul son los que votaron a Hillary Clinton entonces los que están a la izquierda ven a Hillary Clinton a la izquierda los que están a la derecha ven a Hillary Clinton a la derecha los que no votaron a Hillary Clinton los que están a la izquierda ven a Hillary Clinton en el centro y los que están a la derecha ven a Hillary Clinton y hacia la izquierda lo que yo quiero lo animo en el espacio ideológico lo que no lo empujo que es un drama de asimilación y contraste y esto en todas las partes del mundo en todos los sistemas políticos se van a ganar esta asimilación y contraste es afectada por distintos elementos informativos entonces cuando yo agrego en un tweet lo que estoy haciendo es empujar el arte del contraste y puedo medir si al mostrar el tweet puedo leer si anima o se aleja al cambiar lo que quiero y puedo leer si anima o se aleja al que no quiera cuando lo hicimos asumimos que el tweet de Hillary Clinton anima a producir asimilaciones de los demócratas y contrastes de los republicanos entonces iba a empujar a Trump hacia afuera y acercar un poquito a Hillary lo que encontramos es que en verdad los tweets empujan a los dos pero ese contraste no tiene más direcciones y aumenta la polarización no porque empujen al candidato que Trump quiere más lejos sino porque empujan más lejos donde yo estoy a los dos candidatos entonces lo que estamos viendo es que los tweets producen polarización y no solamente hay alineamiento no solamente es que yo interactúo con gente que es congruente informativamente con lo que me interesa no solamente yo no interactúo con gente que es disonante sino que además cuando recibo el tweet algo cambia y aumenta entonces el contraste después de preguntarle like, retweet, todo esto les preguntamos cómo se siente si están tristes, si están enojados, etc. actitudes, emociones que son consonantes o disonantes producen una reacción inmediata entonces por ejemplo los tweets como los de Trump como los de Hillary cuando te preguntás a los demócratas cómo se sienten asqueado es inmediato mientras que estresado, deprimido son los que tardan mucho en contestar entonces hay una reacción afectiva muy fuerte esa reacción afectiva pasa a ser un elemento informativo que aumenta el contraste entonces piensen del siguiente modo cuando ustedes tienen un troll que viene y los insulta en Facebook esto es como tener hemorroides todos los políticos cuando tienen hemorroides somos unos rebeldios hijos de... entonces el tweet produce un cierto estrés que produce, por contraste un aumento de la distancia ideológica lo interesante es que si uno mide política pública no hay tanta distancia de política pública en América Latina estamos viendo el grado de polarización altísimo pero ese grado de polarización son las percepciones de la ubicación de candidato cuando preguntamos sobre política pública las distancias no son grandes en Argentina lo que se llama la gripe que distingue a la oposición del gobierno es enorme y cuando preguntamos la política pública que lo quieren ambos gobiernos de oposición están casi en el mismo lugar pero cuando preguntamos lo que piensan del otro de ubicación ideológica los ponen en los extremos esa disonancia que estamos viendo las redes sociales funcionan muy bien para eso ¿por qué Twitter funciona tan bien? que es el otro punto a diferencia de Facebook Twitter solo permite frases de 124 y ahora lo acaban de extender y nos han arrobinado la vida entonces esto se llama se llama Online Memory Processing cuando vos traes información en pedacitos en lugar de darle un texto grande y preguntarle sobre él la información se imprime más rápido produce attache más rápido y funciones que se disparan más rápido y esto está muy medido cuando hacemos lo que se llama Memory Recall que quiere decir que vemos la información nos dan un texto completo después te preguntan ¿quién era este? ¿quién era el otro? ¿qué hacía esto? ¿qué hacía el otro? ¿qué se llama Memory Recall? todo el lado de afirmación el lado de ¿cómo se llama? con el que la memoria se sienta es mucho menor que cuando usamos Online Memory Processing en el cual le das una frase le dice una respuesta le dice una frase le dice una respuesta en Twitter el elemento es pavloviano entonces te muestran un tweet y vos decís me gusta o no me gusta te muestran un tweet y no lo ignoro te muestran un tweet y ya respondes y eso implica que funciona como Online Memory Processing está sentando mucho más rápidamente la información una cosa interesante es los de Twitter deben tener razón que además aunque están diciendo 140 o 280 va a disminuir debería disminuir el nivel de digamos cuán virulento es el mensaje ¿por qué? porque están migrando un poco de Online Memory Processing a Memory Recall aumenta ese espacio con lo cual hay menos afirmación mayor perdida de memoria y en eso hay menor intensidad en la afirmación que hay así que bueno para hacer la corta sí están polarizando estamos teniendo relación en todas las mediciones que hacemos tanto con tiempo tanto en Argentina tanto en Estados Unidos todos los lugares donde hacemos el experimento estamos recibiendo exactamente el mismo resultado eso eso es lo que pasa no noticias fake news todas estas cosas uno las viene en Estados Unidos en 1850 uno las viene en la media en el 30 uno las viene en muchos lugares del mundo y la polarización por el que existe en margen en las redes sociales pero tener una contribución en las redes sociales yo no tengo duda ok buenos días en primer lugar y este tenía una pequeña duda en el experimento de la ecuación cuando dan sus resultados ¿tomen en cuenta los fakes que hay en Twitter o esos los descarta porque llegan a influir un poco los resultados que hay no o sea nosotros somos todo nunca mi regla es yo nunca explico información si hay información que uno no quiere la modela pero en general prefiero preservar toda la información y modelarla ayer tenía una discusión en Twitter con una colega una discusión interesante decía que a las mujeres en Twitter se las corrige más que a los hombres lo decía como chiste pero decía no esto que se llamaba mansplaining en inglés cuando el hombre viene y te explica cómo tienen que hacer las cosas entonces decía que es más común que a una mujer venga uno en Twitter y lo mansplaine entonces yo decía bueno sería interesante medirlo esto en Twitter ella lo decía medio como chiste medio como intuición decía sería interesante armar un diccionario en el cual uno pudiera detectar palabras que tienen que ver con explicar cosas y entonces ver en qué medida las mujeres aparecen más palabras en los tweets que van dirigidos a mujeres como por ejemplo como se llama el consejo no recomiendo todo este tipo de cosas que indicarían que a las mujeres con mayor probabilidad les están dando señales que son condescendientes digamos que son mecanismos empoderamiento de los hombres frente a las mujeres entonces en verdad la parte interesante es que quizá lo más difícil sea detectar si es un hombre o una mujer la cuenta digamos en muchas de estas cuentas como lo que estamos pero después le decían pero no sé ni siquiera si nos interesa porque en realidad el prejuicio de si le está hablando de un hombre a una mujer es suficiente uno puede detectar si le está diciendo te explico o si te recomiendo o te sugiero todo esto asumiendo que la persona es hombre o mujer una de las áreas de más desarrollo de todo esto que estamos hablando que son súper interesantes para mí es en el área de videojuegos entonces por ejemplo tenemos unos colegas en Maryland que están trabajando con IVA el juego este online con millones de piezas de información y en IVA la gente puede asumir un rol hombre o mujer esto entonces vos podés elegir si sos hombre o mujer y lo que están midiendo es si los mismos usuarios cuando eligen un género u otro tienen distinta propensión a ser agresivos a formar asientos con comunidades a competir con otros etcétera y para eso no es necesario que sean hombres o mujeres lo que están midiendo justamente es el cambiar ellos siendo hombres o mujeres cambiar los roles y sugerir otro rol si hay prejuicios que definen la forma en que juegan el juego entonces respecto al fake news mucho más interesante es modelar cuando aparecen fake news cuál es el tipo de respuesta en análisis de fake news que se han hecho por ejemplo la propagación de fake news es igual que la propagación de noticias ciertas lo que distingue a fake news de no fake news es que fake news se propaga solo en la comunidad en la cual hay comunidades informativas que sería como decir que ese término de reputación está en cero entonces solo importa proximidad pero más allá de eso la propagación es similar entonces en lugar de eliminar la fake news lo que uno hace es modelar esos tweets para ver cuáles de ellos parecen de ese modo solo están gobernados por la ecuación de proximidad y por los otros determinantes del comportamiento de los usuarios bueno tenemos que continuar alguna última pregunta o si no a lo largo del día o de la jornada también mañana podemos abordar a Ernesto y seguir dialogando pues le agradecemos entonces su presentación muchas gracias gracias Ernesto muy bien bueno entonces ahora tenemos el espacio a nuestros colegas Rocio Abascal Eduardo Gómez no sé si está Carlos Pérez Cero ah sí hola gracias 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 muy buenos días nos da mucho gusto estar aquí para dar una presentación de un un trabajo que se realizó dentro de la maestría en diseño información y comunicación MADIC y es un trabajo completamente interdisciplinario donde confluyen las líneas de diseño computación y comunicación nos parece interesante la plática anterior es un preámbulo a algunas de las cosas que vamos a estar presentando y en esta ocasión estoy acompañada por mi bueno uno de nuestros ex alumnos el maestro Carlos Pérez y por mi colega el doctor Rodrigo Gómez vamos a presentar el análisis de interacciones entre políticos medios y ciudadanos y aquí aquí pusimos el caso de Uber en México pero es solamente un pretexto para presentarles otra serie de problemas o de análisis que se hicieron con temas muy diversos Uber fue la primera aproximación hacia estudiar esta comunicación política pero no necesariamente Uber es vamos a decir el principal tema que abordaremos este día nuestro plan bueno vamos a presentar la problemática el objetivo principal el método que se utilizó un método que inicialmente fue un método manual y después pasamos ya a un método mucho más automático y vamos a presentar no sé si son solamente dos ejemplos de análisis uno es Uber y el otro es NKH que va a presentar Rodrigo bueno inicialmente hablamos sobre que el impacto que tienen ahorita los medios sociodigitales en particular Twitter pues en la comunicación política no ha sido abordada plenamente a lo mejor o suficientemente sobre todo en el contexto mexicano si encontramos estudios alrededor del mundo donde se estudia la influencia de Twitter en la comunicación política pero no se había hecho mucho en México y sobre todo en México encontramos estudios que están más centrados en el análisis de eventos a partir de la detección a lo mejor de actores en específico pero no en realidad como la comunicación política cambia con la inserción de medios como Twitter por lo tanto para nosotros el principal aporte de esta que fue una tesis de maestría es estudiar el efecto de las características de los medios digitales en las formas de interacción entre los actores de la comunicación política aquí es muy importante señalar que partimos del modelo de la comunicación política de mazoleni ahí el plantea al igual que dominique walton que hay tres grandes actores de la comunicación política que es el sistema de medios sistema político y los ciudadanos esto siempre fue una abstracción modelada en la imaginación de todos nosotros ahora lo podemos ver justamente ese es uno de los grandes tener los las plataformas digitales y en particular estos medios sociales a través de las redes sociodigitales por lo tanto nos permite remodelar ese modelo de la comunicación política y ver distintos flujos antes era claramente los políticos comunicaban a los medios y los medios nos comunicaban a los ciudadanos y por algunas formas que fueran encuestas o votaciones los ciudadanos nos comunicábamos con los políticos y viceversa pues ahora la arquitectura de las redes sociales nos permiten justamente interactuar directamente los ciudadanos con ciudadanos de manera importante ciudadanos con medios incluso los ciudadanos ser fuentes de noticias la famosa autocomunicación de masas de Castells y también obviamente aludir directamente a los ciudadanos entonces lo que quisimos justamente a partir de nuestros ejemplos en concreto que les vamos a presentar es ver ese modelo de la comunicación política y cómo está funcionando e interactuando en Twitter por lo tanto lo que hicimos fue justamente separar a nuestras cuentas de Twitter en sistema político sistema de medios y ciudadanos con una herramienta que visualice esas interacciones el objetivo de nuestra investigación era como ya lo mencionó la doctora Bascal evaluar el impacto que está teniendo Twitter en una posible reconfiguración de este modelo que ya se había planteado en este caso por Mazzolini y anteriormente por Dominique Bolton y ello lo íbamos a hacer a partir del estudio de las interacciones que se estaban desarrollando en Twitter entre estos tres tipos de actores los ciudadanos los actores del sistema político y por último los actores del sistema de medios y generamos esas redes no esta es un ejemplo de una red pero más adelante vamos a hablar sobre sobre la construcción de esas redes también como ya lo había mencionado la doctora Bascal el primer caso que estudiamos fue el de Uber este fue un lo seleccionamos porque había una actividad importante de los tres tipos de actor precisamente porque se trató de una de la legislación de un servicio público de que estaba operando en la Ciudad de México y creó o generó inconformidad en los taxistas porque lo veían como una competencia desleal esto pasó en 2015 porque no estaban atendiendo todas las regulaciones que debían según los taxistas a partir de los lineamientos de la Secretaría de Movilidad entonces hubo en mayo de 2015 una serie de bloqueos y manifestaciones por parte de los taxistas y en Twitter esto se convirtió en una especie de discusión que se desarrolló a partir de dos hashtags y creo que fue lo que nos llamó más la atención que se polarizara en en pro Uber con el hashtag Uber se queda y en anti-Uber con el hashtag Uber se va entonces a partir de eso fue que nos interesó estudiar como primer caso Uber ese es comportamiento de ciudadanos pero fue a partir del estudio que hicimos de Uber que llegamos a esas conclusiones yo creo que lo mencionamos un poquito más adelante este fue el método manual es un gráfico que describe más o menos como como recuperamos la información como la categorizamos y al final como la visualizamos al principio como no teníamos mucha idea de cómo obtener información de Twitter pues acudimos a software que ya lo hacía de manera automática sin que nosotros tuviéramos que programar nada entonces elegimos tags que ese software también tiene un método de visualización que nos sirvió en un primer momento para para evaluar que también estaban sirviéndonos los grafos como un medio de visualización de esta interacción entre los actores de la comunicación política tags nos devolvió un archivo en XLS pero para trabajarlo en el software de visualización de redes que elegimos para ese primer evento que fue Gephi Gephi es el software de visualización de redes no nos servía mucho ese formato de archivo y entonces lo transformamos en un CSV después de haber recuperado ya durante un tiempo considerable una serie de publicaciones nos dimos cuenta que había como picos de actividad y seleccionamos periodos de tres días dos periodos de tres días dentro de la recuperación total de tweets que hicimos una vez seleccionados esos dos periodos filtramos los tweets porque nos interesaba ver interacciones en términos de comunicación política en México entonces lo primero que hicimos fue quitar los tweets que no tuvieran interacción y para nosotros que tuvieran interacción en términos de comunicación política representaba que fuera un retweet que fuera una respuesta o que fuera una mención porque son comportamientos que son más públicos que por ejemplo dar un favorito o like ahora es un comportamiento un poco más privado o de otra naturaleza como hacer un bookmark de un artículo no necesariamente una manifestación de apoyo o de o manifestar contrariedad sobre alguna noticia u opinión posteriormente quitamos los que estuvieran publicados desde un software de automatización como If This Then That ubicamos desde qué software se publicó el tweet y a partir de eso descartamos los que no hubieran sido publicados desde la plataforma de Twitter o desde swap posteriormente quitamos lo que llamamos tweets anecdóticos que tenían que ver más con contenidos como promociones de Uber porque en nuestros términos de recuperación incluimos tanto Uber se queda Uber se va Uber y la cuenta arroba Uber no recuerdo si era de F o MX pero bueno entonces se colaron en nuestro corpus algunos que tenían que ver con promociones únicamente les comparto mi código de promoción y entonces reciben un descuento de no sé cuánto en su próximo viaje esos tweets no nos servían en términos de análisis de comunicación política entonces los descartamos todos estos que fuimos quitando los conservamos para ver si en el futuro nos servían como material de análisis pero de momento los quitamos y por último a partir de una lista de ubicaciones en México de ciudades estados y demás poblaciones quitamos los que no correspondieran a esa lista o que tuvieran el campo de ubicación vacío una vez que tuvimos completos esos tweets filtrados categorizamos las cuentas que estaban participando en esos tweets como en tres categorías en el sistema de medios el sistema político y los ciudadanos para ello recuperamos a partir de las cuentas que ya teníamos en los tweets filtrados utilizamos su descripción su biografía para ver qué palabras o términos estaban repitiendo más a lo largo de todas esas descripciones y les asignamos algún peso si se estaban repitiendo más le asignábamos un determinado puntaje y así nos íbamos hacia abajo los que tenían menos tenían menor puntaje y con base en eso fue que clasificamos tanto a los nodos del sistema político como a los del sistema de medios y por descarte los demás los dejamos con la categoría de ciudadanos una vez que tuvimos esos dos archivos de tweets y de categorización de cuentas pudimos ingresarlo a Gephi para crear la red y entonces fue que lo exportamos a un programa de edición de gráficos para poder trabajarlo de una manera más visual porque Gephi tiene herramientas visuales pero no nos permite una modificación más fina del grafo estas son las dos redes que resultaron de los dos periodos las hicimos estas fueron con Gephi la primera la que está del lado izquierdo es del 15 al 17 de julio el primer periodo y podemos ver que se descompone como en dos núcleos de actividad y entonces esto se debe a que el núcleo que está abajo se filtraron algunos a pesar de nuestros filtros quedaron algunos tweets que pertenecen a Colombia porque el tema se estaba discutiendo en diversas partes del mundo entonces en este grafo la parte de abajo es Colombia y arriba ya es la actividad en México los enlaces los codificamos con color y entonces los verdes las zonas verdes identifican menciones las zonas que son moradas identifican los retweets y los naranjas son respuestas casi no se ven porque son es el mecanismo de interacción menos usado y se esparce en todo el grafo entonces es difícil difícil ubicar alguna zona que se que se diferencie por ser únicamente de respuestas en ese sentido justamente nosotros estamos muy interesados en buscar los naranjas los naranjas y ahorita como va a seguir Carlos obviamente los colores de cada uno de los actores están diferenciados entonces en la medida que hubiera de los tres actores con el color naranja estaríamos viendo patrones posibles de comunicación política ahora sí según lo que plantea el modelo y la teoría así es entonces codificamos también cromáticamente la información que tiene que ver con la clasificación de los nodos los nodos en este caso pueden ser blancos que son los ciudadanos pueden ser cian que son los medios de noticias o pueden ser naranjas que son las cuentas del sistema político ¿qué más? ah bueno en el grafo que está a la derecha pertenece al segundo periodo del 29 al 31 de julio de 2015 y aquí podemos ver igual una división pero es como un poquito más caótica en la parte superior se está representando igual Colombia y en la parte inferior hay como una división de zonas dos zonas una es de la ciudad de México y la que está más hacia abajo a la derecha donde están dos puntos naranja de tamaño considerable pertenece a la zona de Guadalajara porque ahí también hubo algún tipo de legislación el gobernador del estado de Jalisco mencionó que iba a haber algún tipo de sanción sobre Uber o apoyo no recuerdo bien pero se manifestó en ese sentido y entonces los ciudadanos empezaron a hablar y a solicitar algún tipo de petición en la plataforma Change.org bueno a partir de los grafos es difícil identificar cuál es el porcentaje o la proporción que existe entre los distintos tipos de interacciones los retweets las menciones y los replies lo que hicimos entonces fue pasarlo a unos gráficos que nos pudieran dar un poquito más de idea de cómo se estaba distribuyendo la actividad entre esos tres tipos de interacción y entonces generamos este tipo de trimaps para hacerlo más evidente y como podemos ver los retweets son el mecanismo de interacción más utilizado seguido comúnmente por las menciones y después por las respuestas en el caso del primer periodo de Uber que es el que está en la parte superior nos llamó la atención que las respuestas fueran un poquito más elevadas que las menciones fue un aspecto que pudimos distinguir y que diferenció a ese primer periodo del análisis del evento Uber también hicimos trimaps para representar la proporción de los nodos clasificados según las tres categorías y entonces en nuestra clasificación la mayoría quedó como ciudadanos posteriormente seguían los nodos del sistema de medios y por último en una proporción mucho mucho menor las cuentas que tienen que ver con políticos o con instituciones gubernamentales y aquí ya vienen las conclusiones me voy a regresar un poco porque está de este lado las conclusiones o las observaciones que hicimos a partir del estudio de los grafos y de estos trimaps vimos que los ciudadanos interpelan a los actores clave del evento las personas que están tomando la decisión generalmente a medios a nodos del sistema político retuitean también a cuentas del sistema de medios que tienen una línea editorial similar y además interactúan con los tres actores usando los tres tipos de interacción el retweet el reply y la mención ahora en cuanto al sistema de medios interactúa más cuando el evento es afín a su postura ideológica dirige además interacciones a otros usuarios del sistema de medios con los que tiene algún tipo de vinculación y establece una comunicación mínima con los ciudadanos en general solamente vemos actividad cuando el medio es de menor alcance o cuando tiene es como un poco contestatario solo se vincula con figuras trascendentes del evento mencionando por ejemplo a los actores que están involucrados si acaso y en el último caso del sistema político entabla comunicación con figuras clave en los eventos apoyando obviamente a las figuras que están en concordancia con su postura política muestra una mayor disposición para comunicarse en eventos de índole que tengan que ver con información únicamente distribución de información y no tanto postular algún tipo de posición respecto a un tema y ofrecen respaldo a la figura con mayor jerarquía cuando un elemento un nodo del sistema político tuitea algo sus subsecretarios y los demás que van bajando en la escala pues tienen que hacerle ruido a la publicación de esa figura de mayor jerarquía este es otro ejemplo utilizando los mismos parámetros que los anteriores nada más la diferencia aquí fue que fue un experimento inoculado es decir hubo un referéndum en Nagorno-Karabaj el año no este año en marzo de este año y yo tuve la oportunidad de ir como observador de ese referéndum entonces con mis alumnos de geopolítica de la comunicación y la cultura lo que hicimos fue intentar generar agenda mediática a través de twitter este a partir de lo que yo les iba mandando desde Nagorno-Karabaj información y a ver si generábamos comunicación política de algún tipo el resultado fue de que pues si llamamos la atención si se puede hacer un poquito hacia atrás para que veamos un poco si es que está están allá ya llegó si no no estoy yo no están adentro no hay que bueno el caso es de que se mandó información los estudiantes también dentro de la tarea era que ellos subieran información de contexto y a su vez que hiciéramos alusión a medios de comunicación o sea que los mencionáramos y conseguimos de alguna manera que unos medios nos retuitearan nos preguntaran y también curiosamente nos encontramos con el caso de que este cuentas a series nos empezaron a seguir incluso a series que hablan español empezaron a tratar de este denostar o cuestionar la información que nosotros estábamos subiendo entonces lo interesante fue que generamos esa posibilidad de interacción de comunicación política y al mismo tiempo de hacer un tipo de agenda de abajo hacia arriba entonces más allá de este ejemplo en particular lo que nos permite esta herramienta es visibilizar claramente a los tres actores de la comunicación política ver patrones de comportamiento de esos tres actores y ya en función de nuestras preguntas de investigación o de las estrategias comunicativas de los profesionales por ya sean políticos o de medios pues seguir este algunas de estos clóisters o racimos que encontramos para ver comportamiento de medios de políticos y de ciudadanos este este clóster soy bueno este no soy yo este fue la información que generé yo y ahí está la la de entrada y de salida si y como se pueden dar cuenta hay naranja o sea si hay este posibilidades de de retroalimentación o de comunicación y también si todos estos o la mayoría de estos que están alrededor mío obviamente son los estudiantes no aunque hay medios los azules son medios fíjense bien y los este rosas son políticos porque también queríamos aludir a senadores mexicanos que de alguna manera están en las comisiones este internacionales para llamar la atención obviamente ninguno de ellos nos hizo caso como se pueden dar cuenta nada más tienen entradas pero ninguna salida no este pero para abajo fíjense bien cómo conseguimos que hubo un medio de comunicación que generó arrastre si obviamente era este la prensa de 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 que nos retuiteó y también empezó a generar información de que nosotros le demandábamos porque de alguna manera ellos pensaron que era afín a lo que ellos tenían obviamente en ese sentido pero por acá arriba también fíjense cómo el de acá abajo el el nodo de abajo que está como aislado generamos ahí un poquito de ruido en Brasil ya alguien nos retuiteó obviamente la comunidad armenia de Brasil también es afín pero podemos ver esos patrones de comportamiento que me parece que para estrategias de la comunicación puede ser muy rico para investigadores de la comunicación como nosotros podemos hacer zooms en estos patrones por ejemplo en las interacciones en las que supuestamente estamos advirtiendo ciertas actitudes de comunicación política y obviamente ahí ya nos podríamos ir a hacer análisis de contenido de los tuits y ver si realmente hay comunicación o simplemente se están insultando los distintos actores que participan ahí entonces este este es otro ejemplo con otras características pero también se puede hacer con estos objetivos de inocular patrones entonces me parece interesante que nos ayuda a ordenar y modelar una abstracción del siglo XX que era la comunicación política y ahora podemos tener fotografías de cómo está funcionando la esfera pública en casos particulares a través de estas plataformas digitales bueno es importante mencionar que en esta etapa ya hay una parte de automatización y de aprendizaje es decir la categorización de los perfiles del usuario en el sistema de medios políticos y ciudadanos ya fue a partir de un algoritmo hubo primero un aprendizaje para poder categorizar a cada uno de los tres tipos de actores a lo mejor aquí no se ve porque es importante a lo mejor que seleccionemos ahí el menú de hamburguesa pero es un este es como una de las contribuciones la principal las principales contribuciones de la tesis de maestría donde se puede seleccionar y filtrar o sea tenemos interacciones podemos ver las interacciones únicamente de los ciudadanos de los políticos y medios y este tipo de interacciones que llamamos que son los importantes las retuits menciones y respuestas estos ejercicios que se hicieron si ya tienen un aspecto completamente automático desde la recuperación y análisis hasta esta categorización donde ya se muestra dentro de la visualización los nodos categorizados de acuerdo al tipo de actor que son igualmente los enlaces también ya el grafo que estábamos buscando supuestamente el de las respuestas ya está ahora sí que aislado y ya tenemos el patrón o el padrón mejor dicho hacia dónde ir ahí se irían ya los zooms para hacer atalisis de contenido y ver a mayor profundidad esas interacciones en clave de comunicación política bueno es un algoritmo de aprendizaje donde tenemos principalmente a partir de los perfiles de los usuarios hay palabras que son propias por ejemplo dentro del perfil y se categorizó inicialmente manualmente a políticos y medios y después hubo un aprendizaje a partir de pues lo que mencionan dentro de su perfil si más o menos inicialmente me parece que fueron mil por cada una de las categorías mil usuarios diferentes por cada categoría para poder de pronto después de hacerlo de manera automática exacto sí que eso es lo más difícil sobre todo diferenciar a veces quién es político y quién es periodista o cuando es periodista o es ciudadano o sea ahí este ya también hay se tiene que hacer otro otro registro un poquito más este pormenorizado pero esto fue lo que lo que se consiguió y ahí también ustedes pueden ya ver el nombre de las cuentas entonces visualmente me parece que es una herramienta que ayuda mucho con estos marcadores de observación ¿Pregunta? Bueno nos damos las gracias a nuestros ponentes muchas gracias vamos a hacer una pausa de 5 o 10 minutos máximo antes de continuar muchas gracias 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 momentos en común Gracias. 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 Bueno, muy bien, vamos a continuar. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Nos acompaña Iván Mesa Ruiz con este tema, Extracción automática de información jurídica de sentencias. Él está aquí como representante de un grupo de investigación y, bueno, les cedo la palabra sin mayor preámbulo. Gracias. Bueno, bueno, sí. Pensé que no iba a saber usar el micrófono, pero ya descubrí. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí, sobre todo por la intención del simposium seminario, de unir a estas dos áreas. Me parece muy atinado y muy oportuno en lo que está pasando con las dos áreas y hacia dónde estamos yendo. Parte de lo que les voy a platicar tiene que ver con esta experiencia de colisión entre un experto en ciencias sociales, en particular en derecho, que tiene ciertas inquietudes y las quiere potencializar. Y lo que se le ocurre es buscar a alguien que trabaje en tecnologías de lenguaje. Y llegan conmigo, afortunadamente para mí, todavía no sabemos si afortunadamente para ellos o desafortunadamente para ellos. Pero, entonces, esta colisión se da y ha sido muy natural. Ellos han tenido preguntas, ahorita vamos a revisarlas. Tienen preguntas muy centrales sobre qué es derecho, sobre qué es derecho en Latinoamérica. Y piensan que usando un poco de tecnologías de lenguaje pueden resolverlas y pueden aprender a ver su campo desde esta perspectiva. Entonces, ha sido muy interesante ver la apreciación de las herramientas que desarrollamos desde su punto de vista. Entonces, como pueden ver, somos un grupo interdisciplinario, del lado de cómputo, más de tecnologías de lenguaje, está Paul Sebastian, un estudiante que se ha dedicado a la extracción de etiquetaciones. Estoy yo y está Matías en la Universidad de Ulster. De estas cosas que ocurren de forma fortuita. Matías nos contacta hace como nueve meses preguntando si había un proyecto en el cual podía participar. Él está en el extranjero, pero siente esta necesidad de devolverle algo a México, entonces quiere buscar un proyecto. Estaba haciendo un proyecto de extracción de leyes, de extracción de documentos legales, nada más que de mercantiles. Entonces, en ese momento nosotros no sabíamos que íbamos a estar trabajando esto, entonces le decimos, espérame tantito mientras averiguamos qué podemos hacer. Y a los dos meses aparece el grupo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, liderado por el doctor Enrique Cáceres, y nos trae la pregunta. Entonces, en ese momento coincidimos todos y nos pudimos sentar a trabajar. Entonces, es el grupo. Esto está en un proyecto con ACID de frontera. Ese es el marco que lo está dirigiendo. Entonces, les digo, ellos vienen a nosotros con preguntas muy básicas, que también nosotros nos preguntamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es derecho? Para nosotros es como que, pues sabemos que hay gente que se dedica al derecho, pero que para nosotros es muy ajeno. Y ellos llegan con la misma pregunta. ¿Qué es derecho? Y cómo lo vamos a poder analizar y cómo vamos a poder llegar a conclusiones muy básicas. Entonces, en términos generales, a lo mejor digo algunas tonterías sobre la parte de derecho, me disculpo. En términos generales, el derecho está constituido por normas, que son proposiciones prescriptivas deúnticamente calificadas como obligatorias, permisivas o prohibitivas. No es el único fenómeno que es normativo. Hay otros fenómenos normativos, como las normas religiosas, los convencionalismos sociales, cuando alguien nos dice hola y respondemos hola, y las normas morales también. Entonces, de todas estas normas, ¿cuáles son las normas que realmente constituyen el derecho? Entonces, no todas las normas van a ser iguales, aunque expresen lo mismo. Entonces, tenemos el famoso mandamiento de no matarás. En realidad, ese va a ser equivalente en un código penal, algo como a quien cometa un delito de homicidio en forma imperativa en los diez mandamientos, se le sancionará con la pena de diez a veinte años de prisión. ¿Sí? Se dan cuenta, el primero suena muy cercano a nosotros, el segundo ya suena muy lejano, muy al estilo de la jurisprudencia. Entonces, bueno, resulta que el derecho no está del lado de la primera opción, está del lado de la segunda opción. Es como se describen y escriben las normas a las cuales vamos a entender, por las cuales vamos a entender qué es el derecho, es en la segunda forma. Tienen que ser un poco más precisas y en el contexto legal. Ahorita vamos a ver que hay varios contextos. ¿Por qué un enunciado puede servir de fundamento para una sentencia y el otro no? Para nosotros es más o menos natural, porque decimos, porque está en la ley y vamos y está enunciado ahí. En realidad es porque aceptamos a esa ley como una norma y esa norma la aceptamos como parte del derecho. Entonces, en este movimiento de conceptos surge el que en un principio se apodera del derecho o más bien fija el alcance del derecho, que es el Estado, este otro concepto del Estado. Y en este momento el Estado es como que el más importante, es el que tiene la obligación de vigilar que se cumplan estas normas, que vamos a entender que son el derecho. Pero se da este fenómeno que diferentes estados tienen normas similares, ya que compartimos algunos valores. Pero aún así, cuando estamos bajo este concepto del Estado, así como que muy grandotote, cuando estamos bajo ese concepto del Estado, nada más nos referimos a las leyes del Estado al que pertenezco. No voy a usar las leyes de otro Estado para determinar mi comportamiento. Esto es en un principio, cuando el Estado tiene ese peso sobre una cierta población. Pero de repente el Estado se hace chiquitito, y empiezan a surgir esta situación de que compartimos valores entre estados, empieza a hacer que surjan otras instituciones que gobiernen a los estados. Ya no gobiernan directamente a las poblaciones, sino gobiernan directamente a los estados, gobiernan a los estados y en efecto gobiernan a las poblaciones. Entonces hay cortes transnacionales, acuerdos comerciales, todos estos pensando en la resolución de conflictos de los estados. Entonces esto que veíamos que era una norma muy fácil, que usualmente nada más nos teníamos que fijar en este nivel del Estado en el que estamos, se empieza a romper y ahora tenemos que poner atención a las normas que están fuera de mi Estado. Entonces esto crea incertidumbre jurídica, hay errores, uno planea proyectos y ahora ya no solo tienen que fijarse en las leyes del Estado en el que está uno, sino también contemplar las leyes que están del Estado, de otro Estado. En este contexto surge este concepto o esta idealización del IOS comune latinoamericano, que es las leyes o las normas que van a regir a Latinoamérica. Entonces como estados latinoamericanos empezamos a tener relaciones, además compartimos valores con otros estados latinoamericanos, entonces surge la necesidad de crear una norma y empezar a unificar todas las normas. Y ahora estamos viviendo bajo ese esquema, ya no solo vivimos bajo las normas que nos dicta nuestra Constitución, sino ahora tenemos que poner atención a las normas de estas que vamos a entender que es el IOS comune, y en realidad se van a realizar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una instancia de normativa muy orientada hacia los derechos humanos, pero no solamente tiene un impacto en los derechos, vamos a ver, también resuelve conflictos de otros tipos. Entonces en la Corte Interamericana tenemos a 28 países que están unidos a ella, ahí están algunas de las banderitas de algunos de ellos, está localizada en Costa Rica, usualmente hay un juez, en la Corte hay cinco jueces, y es muy común que haya un juez mexicano representando, no solo representando a México, sino realmente representando a Latinoamérica. La Corte Interamericana no solo tiene que ver con instrumentos de derechos humanos, sino hay otros instrumentos que apoyan a las decisiones que pueden tomar. Entonces por ahí vemos, hay instrumentos en los cuales pueden usar para referirse a asuntos de empleo, administración de la justicia, sobre lo que es ser niño o niña, sobre pueblos indígenas. Entonces no solamente el reglamento de la Corte nos rige, sino la Corte ha incorporado a 58 instrumentos adicionales que guían la normativa. Entonces, como mexicanos y como México es parte de la Corte, estos reglamentos también nos incumben y tienen que ver con algunas de las decisiones que se toman desde la Corte. Entonces, ya no me acuerdo de qué era este slide. Ah, ok, sí, de hecho esto lo vamos a ver en uno de los ejemplos. Adicionalmente, como el núcleo es de derechos humanos, la Corte puede usar otros instrumentos de otros países, no sólo con Latinoamérica, de otras regiones, no sólo con Latinoamérica, sino con, podemos exportar otras normas, por ejemplo, europeas, africanos o de tipo universal. No hay ningún problema en que esto ocurra. Entonces, como se dan cuenta, las capas de normatividad que tenemos ahora sobre nosotros son mayores de las que, bueno, de las que yo sabía cuando entré a trabajar en este proyecto. Entonces, como ven al proceso, la parte de derecho del equipo, ve al problema como un sistema complejo de ligas y de relaciones entre las leyes. Y lo que a ellos les gustaría desenvolver es realmente cuáles son las leyes que están rigiendo a los estados latinoamericanos y qué otras influencias están fuera de los estados latinoamericanos. Entonces, a ellos lo que les interesa es hacer visible esta red de conectividad que tienen las normativas, las leyes. Y para eso, escogimos hacer un análisis desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje natural, básicamente desde las tecnologías del lenguaje y de la información. Entonces, no somos los primeros los que se nos ocurre hacer algo similar. Hay varios trabajos anteriores, aquí hay tres. Hay un trabajo de este sistema que se llama AIS, de análisis e interpretación semántica. Ellos lo que hacen es que toman sentencias, no, casos, casos de cortes muy abajo, muy bajas, no son como la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y lo que ellos hacen es que extraen información directa, como el número de caso, el título, dónde ocurrió, las fechas. Está este otro sistema, Turning Instructive Texts to Help with Structures. Ahí lo que está muy interesado, este es en las Filipinas, y lo que tratan de averiguar es qué sentencia se alcanzó, el castigo que se le impuso, el crimen cometido, y además los casos y las leyes citadas en ese expediente. También este es en cortes muy bajas, que están lidiando con casos que no han subido la escalera de las leyes. Y por otro lado, está por último, Commercial Law Information Extraction, que es donde está trabajando nuestro colega de la Universidad de Ulster. Y ahí lo que hacen es que, este es un trabajo no tanto científico, sino empresarial. Empresarial es una empresa que tiene que ver con abogados y les administran información a los abogados. Y entonces procesan cientos de miles de casos de mercantiles y están tratando de encontrar algunos patrones para apoyar los nuevos casos o para crear nuevos casos, porque es un negocio eso de crear los nuevos casos. Y por otro lado, tenemos ahora donde nos enfocamos nosotros, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana tiene la propiedad de que, aunque está trabajando desde 1987, en realidad no revisan tantos casos por año. Para que llegue un caso ahí, tiene que ser primero aceptado, y no aceptan a muchos de los casos, entonces son un conjunto bastante pequeño. Son 337 sentencias las que tenemos en el corpus de sentencias. Entonces son poquitas. Esto nos permite como que hacer un análisis muy preciso sobre estas y usar herramientas no tan sofisticadas, sino muy dirigidas a este tipo de documentos. Explotamos muchísimo el formato de la sentencia. Afortunadamente son muy disciplinados los que transcriben las sentencias, entonces podemos aprovechar el formato y encontrar datos de forma muy directa. Entonces, por aquí se ejemplifica que el caso viene inmediatamente después de estas, del nombre de la corte, luego viene la fecha y podemos extraer ahí unos patrones, luego vamos a encontrar una sección dedicada a los que estuvieron presentes, generalmente son los jueces, y luego vienen algunos secretarios o algunas personas que están presenciando el caso. Luego vienen por secciones, párrafos, lo normal de los casos. Entonces podemos explotar esto y dado a que son muy uniformes, podemos hacer cosas interesantes, sin tanto esfuerzo también. Y en particular esto es algo que les interesaba mucho, extraer la información. Una vez que tenemos los patrones identificados, no queremos como el segmento del formato, sino queremos los elementos. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo lucir. Les muestro todo un documento, cómo queda. Y es este, dado el formato podemos hacer cosas muy interesantes, a diferencia si fuera un texto más natural de los que luego nos tocan. Entonces eso fue afortunado desde nuestro punto de vista. Para esto usamos este sistema que se llama GATE. Es un sistema hecho en la Universidad de Sheffield. Básicamente ellos prometen una arquitectura general para el procesamiento de texto. Es un sistema muy gráfico y básicamente son expresiones regulares, pero hechas en cascadas sobre los documentos. Entonces uno le pasa el documento, le pone varias reglas, que son básicamente expresiones regulares. Unas dependen de otras, entonces puede ser una cosa mucho más interesantes. Y es bastante fácil de usarlas. Nuestro colaborador de la Universidad de Ulster tenía mucha experiencia, entonces nos pasó todo lo que él sabía. Levantamos, Paul se dedicó a levantar el sistema, y identificó algunas reglas como los miembros de la corte, los votos, secciones importantes como, ah, no está aquí, ah, bueno, la última sección, donde, donde se, bueno, este es de los datos, pero hay una sección donde se da como la conclusión, entonces también la podemos identificar y podemos separar de las otras. Entonces funciona bastante bien, con eso generamos, con etiquetaciones como estas. Entonces este ya es el sistemita que tenemos funcionando. Entonces, Gate nos da una etiquetación que podemos exportar y luego visualizar desde HTML. Ahí, por ejemplo, están registrando las fechas, tenemos las fechas que se mencionan. No tenemos relaciones entre las fechas, entonces no tenemos los eventos, pero hasta ahorita nada más tenemos las fechas. Los artículos que se citan, ahorita voy a regresar a esos. y podemos ver ahí varias etiquetaciones. Esta sección que es como que la que da una conclusión muy formal y así es lo que podemos hacer con el sistema directamente. Y por otro lado, vamos a regresar. Y por otro lado, estamos haciendo la extracción de citas. Esta es una etiquetación más dirigida y estamos buscando dónde se mencionan las leyes y qué artículos se están citando dentro de los documentos. En un principio dijimos, qué afortunados somos, porque el lenguaje es muy definido, no hay tanta locura como en textos más naturales, pero resulta que también, como es lenguaje, surgen problemas complicados de extracción. Y por ejemplo, aquí tenemos situaciones anafóricas donde se menciona primero la ley y luego se menciona el artículo. Y a veces puede haber un espacio muy grande entre ellos y tiene uno que estar buscando cuál es la ley que le corresponde a ese artículo. Entonces ahí se pone muy divertido, ahí se hicieron un conjunto de reglas para poder identificar. Funciona en un 80% de las veces, 20% de estos casos se nos van y identificamos a la ley equivocada. Entonces ahorita hay un trabajo para mejorar esta parte. Y hay otros casos mucho más afortunados donde dice el artículo 13 del reglamento de la Corte. ¡Gracias! ¡Gracias!